Música Hola, hoy os traigo una comida riquísima Caldereta de cordero Tenemos aquí 2 kilos de cordero La parte de pecho y cuello Que es la parte más económica Pero más gustosa para estos platos También podéis usar Pierna, paletilla, la parte que queráis 2 kilos que tengo aquí cortados a trozos Trozos así, medianos Porque luego venga un poquito Una cucharada Lo vamos a poner a marinar Una cucharada de pimienta en grano Si no, pues la podéis poner molidita Tomillo Cava, podéis usar vino blanco Sal Y nuez moscada Nuez moscada, esta nuez me la ha mandado Mi amiga de Málaga Manoli Marbella Son de Dubái Digo, ¿quién iba a decir que esto iba a estar en mi mano? Muchísimas gracias amiga Y hoy la voy a usar para este plato Un poquito de nuez moscada Ah bueno, y se me ha olvidado un poquito de canela ¿Eh? También Ahora la iré a buscar Bueno, lo primero que vamos a hacer es Salpimentar Bueno, salar Ya os digo, si tenéis la pimienta molida Pues se la echáis así Salamos bien Bien lavadito el cordero Mirad yo como lo lavo Lo pongo en un barreñito Lo cubro de agua Le echo un chorrito de vinagre Y lo dejo diez minutos Y luego vuelvo a escurrir Y vuelvo a enjuagar con agua clarita Y me queda todo el agua Pues me queda toda la sangre Y todas las impurezas Bueno, ya que lo tenemos salado Lo vamos a poner En una fuente amplia Yo en este caso Lo voy a poner en la cubeta Porque hay muchísima cantidad de cordero No le hemos echado mucha sal Entonces luego cuando hagamos la salsa Ya le echaremos más sal Ahora le echaremos La pimienta Tomillo, si lo tenéis fresco Pues mejor Le echáis una ramita Yo le voy a echar una cucharada colmada Tomillo Perdón, si he dicho romero ¿Sabéis qué pasa? Que es muy temprano, ¿eh? No os digo la hora Porque os vais a asustar Vale Pues ahora le pondremos Un poquito de jimis moscada Ya está Ahora le pondremos también La cucharadita De canela Voy a por ella La canela Le echaremos Pues como Así media cucharada Que sería pues como una de café con leche Y ahora pues le echaremos El cava O si no como os digo Le podéis echar Vino blanco Y lo vamos a dejar marinar Bastantes horas Unas 12 horas Y luego este cava Pues lo utilizaremos Para cocinarlo Removemos bien Vamos a cubrir Un poquito más Ahí Habremos echado Unos 3 cuartos de botella Y ya os digo Esto ahora va para la ribera Ahí Que marine bien Así Pues unas 12 horas Pues venga Y bueno Ya tenemos aquí El cordero El cordero ha estado Mirad lo que os digo 50 56 horas Puse a las 4 de la mañana De hace 2 días Como os dije Y son las 9 de la noche 2 días después O sea que lleva Ya os digo Unos 50 y algo de horas Bueno pues esto está Que vamos Nos va a salir tiernísimo Y lo tengo aquí escurriendo Tengo aquí escurriendo Con el caldito aquí Tenemos 2 cebollas Cortadas así Un poquito grande Un pimiento rojo Un cortado grandecito Un pimiento verde 3 dientes de ajo Pimentón Un poquito de caldo de carne En polvo Eso es opcional Como digo siempre Dos sobrecitos de picada Como os enseño siempre Yo la compro así Que llevan pues unas alellanas Almendras Piñones Y llevan un par de picatorstes Podéis sustituir Por un trocito de pan frito Y unas almendras Lo haremos aquí En una picada Y bueno A bueno si el aceite El aceite de oliva Y vamos ahora A sofreír El cordero Pondremos Sofreír Plancha Plancha No vamos a elegir sofreír Porque tenemos 2 kilos Sofreír Ajuste El tiempo de cocción Le damos un poquito Más de tiempo simbólico El proceso de cocción comienza Pero de temperatura Le voy a poner a 160 Que es como me gusta 120 130 grados 140 160 60 60 Cubrimos el culete Y lo que haremos ahora Es ir marcando Las piezas de cordero Las iremos marcando Hasta que cambien el color Bueno y hace unos 4 minutos Que tenemos aquí la carne Pues bueno Ya cambiando el color ¿Veis? Pues ahora le vamos a echar Las cebollas Podréis apartar la carne Y luego marcar las cebollas Si queréis De pimiento Pero Así Queda igual de bueno Y bueno También sería una opción Si queréis Triturar la salsa ¿Eh? Sacar el cordero Sofíis las verduras Trituradlas Y volver a poner un cordero Pero yo lo voy a hacer así Con la cebolla Y el pimiento Así entero Y dejaremos Que se ponche todo Modelo G Modelo H Modelo E Modelo F Lo vamos a hacer igual Aquí está Oya Lo único que cambia Es que es más grande ¿Ve? Pero los tiempos Son los mismos Modelo D Pues nada Os vais haciendo así En menú cocina Y luego solo cambiará El tiempo de hacerlo Pero yo os diré La temperatura Como siempre Y los tiempos Mientras voy a ir haciendo La picada Con los tres dientes De ajo Que tengo aquí Las dos picaditas Media cucharadita De pimentón Una cucharadita De este de caldo Equivalente a una pastilla Como siempre os digo Es opcional ¿Eh? Bueno Pues vamos a ir Haciéndola Todo que se quede ahí Y yo mientras voy Haciendo la picada Bueno Esto lleva aquí Unos diez minutos ¿Eh? Hacía una marcha Vamos Y ya como que Vamos a echarle la picada Le echaremos sal Porque le habíamos echado Muy poquita sal Al cordero Recordad Y ahora aquí Ya tengo la picada Hecha ¿Eh? Con esos dos paquetitos Que habéis visto Con una cucharada De caldo de carne Y con media de pimentón De la leche Y aquí tengo Y aquí tengo Del cava Del adobo Un vaso Equivalente a doscientos Que se lo echo Aquí a la picada Y nada Adentro Y bueno Esto está impresionante Lo bien que huele Otra duda Podéis poner El mismo tiempo Sea Para dos kilos Como hago yo Como que para un kilo Ella ya detecta El tiempo Que necesita Para cada cantidad Y bueno Ya os digo La opción sería Si queréis triturar la salsa Pues nada Apartar el cordero Hacer todo lo que hemos hecho Y triturar Y lo último La picada Pero yo Lo voy a hacer hoy así Y no le vamos a echar Más líquido Porque ya sabemos Que la carne Va a soltar Pues toda su agua Cancelamos el programa Cancelado Cerramos Ahora Tiene un poquito De vapor Va a costar Un poquito Ahora Y con el plano Que tengo yo aquí Ahora Ya está Cerramos válvula Y vamos a elegir Cocina a presión Cocina a vapor Guiso Guiso Ajuste El tiempo De cocción Y le vamos a dar 15 minutos El proceso De cocción Comienza Pero de temperatura Lo vamos a poner 120 grados 130 grados 140 grados Presión alta Y un punto más De presión Entonces Menú guiso 15 minutos Presión 3 A 140 grados ¿Veis? Ya está cogiendo presión Bueno Pues nada Los demás modelos Igual Bueno Modelo G Igual Modelo E y F Le dais 5 minutitos más Y modelo D Menú Pollo carne 20 minutos Alta presión Y ya está Dejaremos que cocine Dejaremos que despresurice sola Ya tenemos Una rica Caldereta De cocción Bueno El tiempo que le dimos Termino Dejé de presurizar sola Y cancelé Y bueno En vez de enseñaros el resultado Por la noche Que es cuando lo hice Pues he preferido Hoy Porque siempre las salsas Ganan de un día para otro Y quería que vierais el resultado Ahora lo que he hecho Ha sido calentarlo 3 o 4 minutos ¿Veis? Lo he calentado un poquito Y es para comer Para que veáis Lo estupenda Que está esta caldereta Bueno Y esto sabe Huele Vamos Divino Voy a servir un plato Y así veréis como está Mirad que pinta que tiene Está extraordinaria Ahora le ponemos un platito Y aquí tenemos ya La caldereta De cordero Mirad Que pinta que tiene Esta carne Esta carne Se deshace Con ese marinado Que le hemos hecho Y bueno Pues nada Que Espero que os haya gustado Como siempre os digo Que lo probéis Y hasta mañana Muchísimas gracias